Hola amigos Bienvenidos otra vez a mi canal Sé que ha pasado mucho tiempo Desde mi último video Pero hoy regreso Ya estoy mascando Dos pedazos De este chicle Que me encanta El sabor dice Polar Ice Y bueno Vamos a hacer Otra sopa De letras Y creo que voy a abrir A una pagina Random Que tal este helado Se llama Contigo Pan y cebolla Y dice Este dicho Hace referencia Al compromiso personal Que asumimos Cuando estimamos a alguien Estar con ellos En los buenos Y los malos momentos Los malos Nunca he escuchado contigo Pan y cebolla Pero me gusta Bueno La primera palabra Es Alisado 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 Ya la veo Fue justo En frente de mis ojos Perfecto Fue justo en frente de mis ojos Perfecto La próxima palabra Es apagado Voy a empezar Buscando Aquí arriba En la izquierda Apagado Por cierto Como están Espero que estén bien Les extraño Les extraño Extraño Hacer videos Es Súper Difícil Encontrar El tiempo Mientras Cuidando a una bebé Y trabajando Apagado Obviamente No tengo mucho tiempo Pero de vez en cuando ¿Cómo voy? Tengo poquito Bueno Ya tenemos Benévolo No conozco No conozco Benévolo No sé qué Significa Pero Esto aquí Oh Benévolo Suena como Benevolent En inglés Probablemente Es igual Ya lo entiendo Ok la próxima palabra Es cabeza Y voy a empezar Abajo Aquí Esta Calamar 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 Calam orgasico Calamar 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 ¿Cuánto? Aquí Calamaro Siguiente palabra Cámara Espera, yo vi C-A-M aquí, ¿no? Aquí, cam... Oh, ok No No era cámara, ok ¿Cámaram? ¿Cuál? 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 Camara ¿Cuál? 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 Desde que tuve mi bebé no he tenido suficiente tiempo para practicar mi español No tengo con quien hablar Así que tengo miedo de olvidar palabras Yo odio cuando olvido una palabra en español No encontré cámara Voy a empezar de nuevo pero desde abajo Entonces Recientemente empecé A ver Tik Tok Para que tenga algo que ver en español Como contenido Corto Más corto que Youtube O que una Verícula o algo así Y no tenía Tik Tok antes porque No soy tan joven No hago lo que hacen los jóvenes Tengo 30 años Es adictivo Es interesante A veces me molesta Pero también me gusta Ok No sé dónde está cámara Así que Voy a seguir Y volver después En la Segunda Línea Ok Aquí tenemos Chocolate 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 Hay muchas palabras en esta página Que empiezan con C Chocolate 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 El gato El gato El gato decía ruido Tuve que Sacarlo del cuarto Entonces Buscaba Chocolate 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 Ok Coordinadora Larga palabra Con doble O Fácil Aquí Perfecto La próxima palabra Es Desarrollar Elevado Y Ya la veo Porque Está muy Cerca Ok Ahora Tenemos Erranti 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 Ya que tengo Bebé Otra cosa Es que No sé Cuando Podré Volver A viajar Porque Ahorita Ella No puede Viajar Y Yo no Puedo Dejarla Pero Espero Que podré Cuando Ella Tiene Como Tres O cuatro Años Erranti Tengo Que empezar De nuevo Estoy Hablando Demasiado Necesito Empujar Mi Último Viaje Antes De Quedarme Embarazada Fue A El Salvador Ok Me Me Gusto Bastante El País Creo Que Ya Tengo Un Video Hablando De Eso Y Unos Meses Antes De Eso Me Fui A Honduras También Me Encanto No Veo Errante Porque Porque No Me Estoy Enfocando Concentrando Ok Voy A Volver Y Seguir Con Estafador Desde El Fondo De La Pagina Estafador 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 Diagonal Diagonal Ok La Próxima Palabra Extranjera Bueno Con Extranjera Voy A Buscar X Creo Que No Es Muy Común Aquí Extranjera La Próxima Palabra Es Faraón Faraón No Conozco Esa Palabra No Me Parece Como Una Palabra De Español Me Parece Como Si Fara Otro Idioma Fal 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 Ok, if you are airy If you are If you are donde estas No Ok, tengo que empezar de nuevo If 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 I I I ¡Suscríbete al canal! 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 doble L llamarse 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 ll 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 Sí, ya marcelo. Ya, quimón. Ya. ¿Dónde está? Es posible que no puedo concentrar muy bien porque no me duermo suficiente. Hoy en día, la verdad es que duermo muy poco. Llamarse. Ya la encontré aquí. Llamarse. Ok, observan. Observan. O-B-A. La próxima palabra es olfato. 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 O-L. 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 voy a empezar aqui la proxima palabra es recetas voy a empezar abajo recetas C R E R E B ah recetas bueno Rincón 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 en la escuela aprendimos esquina y luego en la vida real aprendí Rincón y luego en la vida real aprendí Rincón había muchísimas palabras que aprendí en la escuela que no realmente se usaban en la escuela o que se usa en España pero obviamente aqui en los Estados Unidos no hay mucha gente que habla el español de España sagrada sagrada ya la veo justo aqui ok estoy en la ultima palabra pero tengo que volver a tres otras salvado 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 ok Cámara 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 Aquí El ronty Errante Necesito ARR Errante Perfecto Y la última Faro Bueno Ok, Google Translate Oh, Faro Ya, ya, ya Es como eso Faro Ok, ya lo entiendo Faro F En un video pasado Había una palabra que jamás encontré Y todos ustedes Y todos ustedes Me tuvieron que decir dónde estaba la palabra No quiero hacer eso de nuevo Qué vergüenza, ¿no? Faro Faro F.A. 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 Ok, otra vez F.A. 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 Y es así. Por dios, amigos, ¿dónde está? F.A. 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 Wow. Todavía no. Otra vez, no me rindo. F. F.A. 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 la próxima vez chao